Música Pues aquí ya tenemos una miel que empezó a hacer Ailín. ¿Qué le pusiste, Ailín? Mira, le puse una taza de agua, una taza de azúcar, una rajita de camela, una cascarita de limón, ya con eso la dejamos a que se haga una miel. Esto es para más al ratito que vamos a hacer el postre. ¿Qué no me platicas? ¿Cómo vamos a hacer nuestro postre? Vamos a usar la torreja, vamos a usar leche. ¿Qué más? Una taza de leche. Ok, leche evaporada. Leche evaporada. Tenemos azúcar. Le ponemos un poco de azúcar. Y tienes ahí un licor. Sí, es más bien al gusto. Esto es un oporto. En este caso era lo que teníamos a la mano, pero podemos usar cualquier licor. Tenemos un poquito dulce. Yemas y canela. Y canela. Con esto vamos a hacer una mezcla con las yemas. Y aquí vamos a mojar nuestras rebanadas de pan. Primero pasamos el pan, las rebanadas de pan por la leche y luego la pasamos por el huevo batido. ¿Qué tipo de pan utilizas, Ailina? Pues la verdad utilizo el pan que tenga a la mano. En este caso lo mejor y lo bueno de esta receta es que se utiliza pan no fresco, o sea pan viejo, digamos de dos o tres días, que ya a lo mejor no es tan sabroso para comer a la hora de acompañar la comida. ¿Por qué este tipo de pan? Porque está más durito, entonces como que aguanta más y puede absorber más leche y por lo tanto queda más sabroso. Ah, muy bien. No, entonces... Allí absorbe leche y ya no absorbe aceite, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Vamos a pasarlo para acá porque ya pasándolo acá... ¿Qué tan batidos quieren los huevos? Suficiente, no tiene que ser... ¿No tiene que subir? No, estas torrejas... Ajá. El chiste es que sea una fritura en aceite bien caliente. Ok. Ok, para que no absorba mucha grasa y pues así van a quedar muy, muy sabrosos. ¿El aceite debe estar caliente o debe estar tibio? Caliente. ¿Y qué tipo de aceite utilizas? ¿También aceite de oliva? No, aceite de oliva no porque le cambiaría mucho el sabor. Entonces vamos a usar aceite vegetal. Así está perfecto. Y lo llevamos al aceite. Exactamente. Estas torrejas luego las vamos a poner a enfriar. Ajá. Y las vamos a servir con la miel que habíamos hecho hace un rato, ¿recuerdas? Claro que sí. Con esa miel fría y queda muy rico. ¿Y recuérdame qué le pusimos a la miel? A la miel le pusimos partes iguales de agua y azúcar, una cascarita de limón y una rajita de canela. Muy bien. Hay personas que les gusta ponerle un chorrito de vainilla, eso sí lo dejo a discreción. Ya canela, vainilla... Exacto. Ya como a uno le guste y le quiera dar su toque personal. Y esto se parece mucho al pan francés. Se parece mucho. ¿Cuándo la podemos comer caliente? También caliente. A mí en lo personal me gustan mucho calientes. ¿Qué tal? Buenísimas. Vamos a dejarla que se doren tantito. Que se doren bien. Ya la sacamos y pues ya vamos a tener nuestro postre. Listo, lo podemos servir caliente siempre y cuando tengamos la previsión de hacer nuestra miel. Y que esa sí debe ir fría. ¿Ok? Y cuando queda caliente y frío el contraste es muy rico. Si se fijan, esta miel ya está fría, ya se alcanzó a enfriar y bueno, ya vamos a hacer el montaje. Tenemos aquí una cuchara para bañarlos. Muy bien. Maravilloso. Sobre todo es una manera muy rica de usar el pan que nos quedó, que ya no ocupamos. Claro, claro. Porque a lo menos pasa que tienes una comida y compras la baguette y se te queda la mitad y ya no sabes qué hacer bien con ella, ¿no? Muy bien, Aline. Bueno, pues las acomodamos. Si nos quieres decir cómo, por favor. Y así, dándole las gracias a Aline, haciendo esta presentación de este postre realmente maravilloso. Queremos darle las gracias a Aline por estar con nosotros. Quiero darte las gracias a ti por acompañarnos un día más. Soy Telma Morgan y bueno, estas cosas maravillosas no lo puedes olvidar. Compártelo con la persona que amas. Gracias por invitarme.